El hígado inminente, cuando la temperatura sube, los grados de calor hacen prender la tierra, el pueblo ya lo sabe, pero lo soportarán hasta el último segundo. La instancia de San José del Carmen, será el punto de reunión, el día martes 13, 13 de diciembre, festejando a la Señora del Cielo, la Virgen de Guadalupe, a las 4 de la tarde. Nadie se va a salvar de ver un buen jaripeo, porque llegan dos ganaderías de alto nivel nacional, la primera tiene más de 60 años de pertenecer a la historia del jaripeo, los libros hablan de su jerarquía, la guanda careo del Padre Chema, la guanda careo del Padre Chema. Y se presenta con 5 toros inolvidables, para completar jugada, otros 5 torazos de la ganadería que han puesto a temblar a los más valientes jinetes, la selección guanajuatense, selección guanajuatense. Y repitiendo dosis, la fusión de hombres de alto valor, a ver de qué cuero salen más correas, 5 jinetes de los inolvidables de Charo, de Roy Ortiz, y 5 jinetazos del gallito de oro de Chicalco, Distrito Federal. Y tocando perrón, los zones, las cumbias, las rancheras y los corridos, dos bandotas de alto rango musical, Banda San Marcos, Banda San Marcos de Tarímbaro. Y la otra es la banda San Juan Bautista, de Rincón de Tamayo, Guanajuato. Recuerda, es el próximo 13 de diciembre, en la estancia de San José del Carmen, a las 4 de la tarde. ¡Nos vemos en el Jaripea, Guanajuato!